Me parece súper positivo que por fin un gobierno se haya dignado, o en este caso un Ministerio de Obras Públicas, a desentaponar la rotonda del Jardín Botánico, República de Colombia monumental, pero sobre todo esa rotonda en donde se arma un tapón kilométrico. En verdad, mucho duró un gobierno para fijarse en eso, pero dicen por ahí que nunca es tarde. Si la dicha es buena, repito, van a hacer ahí un proceso de ampliación, lo van a hacer rápido para ampliar esa vía y que no se congestione. Eso está fenomenal. Y precisamente hablaba con William Figueredo sobre ese tema, que hay que decir que William, que es empresario del sector transporte, es la persona que históricamente en República Dominicana introdujo el tema del transporte escolar. Y a mí como emprendedor y hombre de negocios, lo que está pasando con él en estos momentos es un asunto de lección a aprender. Primero porque el presidente mismo en su momento reconoció ese aporte de William invitándolo a la inauguración del primer corredor de transporte escolar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Bueno, adivinen qué. Que empresas del sector de la importación de vehículos a las que nunca les importó en lo más mínimo socialmente el tema de los niños heridos, en muchos casos despachados al otro mundo porque se transportaban en situación hostil hacia su lugar de enseñanza. Y en base a eso es que nace la necesidad del transporte escolar, algo que Danilo trató de hacer, no lo culminó, pero que finalmente este gobierno lo toma. Pero ahora las empresas que importan vehículos quieren también acreditarse, dar ese servicio sobre el mero hecho de que importan el vehículo y punto. No voy a mencionar nombres porque mi intención aquí no es dañar una marca X, sino básicamente decir que el ideólogo de ese asunto a este segundo ha sido arrinconado. O sea, todas las trabas del mundo para no ser tomado en cuenta. Tengo entendido que ha licitado. ¿Y cómo es que de repente que la persona que conoce el proyecto no califica? ¿Y cómo es que empresas que solo importan vehículos sí califican para dar ese servicio? Empresas que no han manejado el tema de dar el servicio de transporte. Yo no sé si el presidente Luis Abinader está al tanto. Me parece que no. Que no está, que no lo está y que está ajeno a esta situación que crea un muy mal precedente. Uno que es el ideólogo de la solución a una problemática social y que aquellos que, caramba, por su actitud crematística propia del capitalismo, que no criticamos, se mantuvieron ajenos a esa problemática. Quise hacer esta pequeña reseña en la introducción de este capítulo antes de hablar directamente del tema que nos acomete, que es la situación de Guillermo Moreno en el PRM. Voy a ser breve con esto. De entrada, ese maridaje entre Guillermo Moreno y el PRM pinta mal, señores. La cosa no va bien y ya se está hablando de traición. Pero aquí en la traición de Guillermo al PRM, no, a la inversa. De traición al proyecto de Guillermo Moreno en el PRM. Que no cuente en su totalidad con el respaldo de los votos de los PRMistas, el candidato a senador de ese partido. Que no cuente con esos votos a plenitud el propio presidente Luis Abinader. Esos rumores de boicot y, yo diría, sí, sí, más sabotaje que traición, a su candidatura, vienen de dentro. Y aquí estuvo recientemente en este set Lisandro Macarrulla. Lo entrevistamos. Y esa entrevista sale mañana, la de Lisandro Macarrulla. ¿Y qué confesó Lisandro Macarrulla ante las cámaras de Impolíticamente Correcto? Que el principal problema que él tuvo, siendo ministro de la presidencia, no vino de la oposición. El principal problema que él tuvo vino internamente del propio gobierno. Guillermo Moreno, tomo esto como referencia para que entonces no le parezca extraño a ustedes los golpes de una parte de ese partido a nivel medio, a nivel alto e incluso de las bases hacia figuras que no necesariamente son vistas como elementos orgánicos de ese partido. Guillermo Moreno está pasando por una situación similar. Solo que lo de Guillermo tiene un componente más. Y es un asunto que se ha revelado, que se ha filtrado de un acuerdo que hicieron Luis Abinader y Guillermo Moreno, que ha encendido de mala manera a los senadores de ese partido. Pero sobre eso vamos a hablar largo y tendido en otro capítulo del fin de semana de Impolíticamente Correcto. Mientras tanto, gracias por llegar a la parte final de este capítulo y atentos a la entrevista de Lisandro Macarrulla que sale este fin de semana por este mismo canal. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de Bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego el agarra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi yo y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay Dios mío, yo no hallo el ticque. Por ningún lado aparecía el ticque. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticque. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y veis si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando el agarra cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen el agarra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otodón. Te saco el lío. Oye lo que pasa con eso, mírame. Inclusive la legislación lo recoge. Aquí la ley, el código de menor, ¿verdad? Y la ley establece pena de dos a cinco años de prisión a la persona que se tiene relaciones con un menor de edad. Inclusive entre menores de edad. La diferencia que hace Marcayo, que a los menores de edad, al seductor, le reduce la pena a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que se estila? ¿Cuál es el truco para salirse del lío? Si Juan del Franco, sabiendo que ese lío podía venir, le se casa con ella, no cuando tenía 16 años, sino ahora, antes de que el cáncer le explotara. Ella con 20 y él con 22. Ella con 19 y él con 22. Entonces, ese casamiento de ellos tiene un carácter de legalidad. Entonces, ahí el Ministerio Público habría tenido que perseguir la nulidad de ese casamiento para entonces procesar a Juan del Franco. En lo que eso pasa, la familia es de acuerdo con él. No, yo soy casado, no estoy de acuerdo. Eso es fábula. No, por ahí piensa que tuvieron. Entonces, ahí se complica la persecución del delito que se cometió cuando él tenía 19 y ella 16. Entonces, lo que se estila es, bueno, si ya tuve relaciones con ella cuando joven y me casé ahora después que somos adultos, lo que dice el sentido como un conchale, ellos estaban enamorados de verdad. El tipo no la violó, no se aprovechó. Entonces, por eso, ya están casados. No vamos a perseguir eso. Pero es que... Por eso te dije yo, ¿cuál habría sido la solución de él? Bueno, si me están chantageando con esa familia, quiere dinero. Como tú bien dices. Tenga sus dos millones de dólares. Vamos a volver, vamos a casarnos. Ven conmigo a Estados Unidos. ¿Dos millones de dólares y vamos a casarnos también? ¡Claro! Por Dios, Mario. Mi hermano, pero es que tú no resuelves el problema con entregar dinero. Aquí se resuelve el problema. Todos lo han resuelto así. Hermano mío, pero eso es dejándose, dejando abierto la posibilidad... No ese jugador. De que te jodan. Y no con la MLB. Un año, dos años. Y es supuestamente resolverlo con el detalle de que real efectivamente él estuvo con ella en su momento porque estaba enamorado, era novio. Dice, bueno, si yo estuve con ella porque éramos novios. Ya nos dejamos, porque ya no nos queremos. Pero tú me vas a presentar un problema futuro. Yo cuando tengo una carrera. Déjame entenderme con ella. Me voy a volver a... Vamos a resolver el tema. Vamos a entender y nos vamos a casarnos. Y nos vamos a casarnos. Y así, ni te fuñes tú, ni tu papá, ni me fuño yo. Ya que nosotros estuvimos juntos cuando éramos jóvenes. Es demasiado complejo. Eso es. ¿Cuándo es? ¿Dos millones de dólares? Pan, pan, ya. No, no. Un estatus en la sala de... Ajá. Pero es como dice Mario. Aquí hay políticos. Aquí hay políticos. Y cuando lo denunciaran ahora, ¿qué van a hacer tú? Hermano, eso no se sabe. Aquí hay políticos. Aquí hay políticos. Hay casos famosos. Es un riesgo. Hay muchos famosos de menores de edad que han salido denunciando. Recuerda que la... No, después que han salido denunciando, este político abusó de mí cuando yo era menor. Sí, pero... Eso es aquí. Se hace un reportaje, eso ha pasado, un escándalo. Y después... ¿Qué pasa? Después de todo ese escándalo, sale la menor y la mamá de la menor y los papás. No, ese es un hombre bueno. Pero es un político. Pero eso es aquí. Pero eso es aquí. No, pero eso es aquí. Puede volver a estar en la calle. Eso es aquí. Toma en cuenta el pensamiento de la MLB. No, no, no es que aquí. Toma en cuenta esa liga porque... Ese es lo que yo estoy diciendo. Para no llegar a ese punto. Maracayo está diciendo todo eso para no llegar a ese punto, güey. Tú crees que ese es político. El Charo tiene un punto, pero yo creo que pasa. Yo creo que pasa con eso, Maracayo. Oye, escúchame. Un político... Pero que tú me estás diciendo como que eso es la primera vez que pasa y que Wander tiene entonces que casarse con ella y qué vaina. Señores... Esa es la solución que han hecho la mayoría de las veces, casarse. Eso es mentira. Ah, bueno. Eso es mentira. Ah, no, pero está bien. Eso es mentira. Ah, pero está bien. Eso es mentira. No, porque todo mundo tiene que pagar 100 millones de pesos, según tú. Estamos hablando de peloteros, mi hermano. Y dos millones de dólares para ese muchacho y la familia de ese muchacho no es nada. Pero, mi hermano, ok. No es nada. Tú no tienes un caso exclusivo. No me digas a mí que la mayoría de las veces se resuelve así. Eso es mentira. Aquí se resuelve así. La mayoría de las veces se resuelve casándose, no como tú dices. Sí, que casándose, oye. Mi hermano, ¿y qué tú crees que el caso de Wander es exclusivo? Bueno, Maravillón está como loco. Vámonos. Mi hermano, el caso de Wander es excepcional porque es un pelotero millonario. Sí, yo te doy nombre aquí de peloteros. La mayoría de los casos, escúchame. Peloteros ya que son súper estrellas. Sí, pero que la mayoría de los casos no son de los peloteros. Yo digo aquí, oye, en Dominicana. La mayoría de los casos que se dan así no son de gente de clase rica, son de pobre, de gente humilde, ¿verdad? Y la solución es que se casan. Ahora bien, un caso excepcional como el de Wander, que tiene dinero. Excepcional. Sí, excepcional porque él tiene dinero. No todo el que está con una menor tiene dinero, Maracayo. Aunque tú, o sea, difícil para ti. No lo saques, estoy hablando de, no me saques, estoy hablando de estos peloteros, de estos peloteros que hay muchos peloteros. Y grandes ligas que vienen a tener relaciones sexuales con menores. Y muchas de... Que vienen a tener relaciones con menores. Muchas de esas le tiran. De hecho, muchos no llegan, no llegan a que los chantajen, sino que caminan. Muchas de esas, la familia, se quieren pasar y ponen el chantaje. Y muchos, ya, eso se acabó. Se puso bruto Wander, y por eso está jodido, lamentablemente. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo.